Nosotros tenemos que tratar de trabajar los aspectos sujetivos. Y yo primero digo que tenemos que lograr que el grupo municipal y provincial de producción local de materiales cumpla su objetivo. ¿Con qué? Con el chequeo sistemático y con la exigencia de producir lo que está diseñado para el programa y que todos los meses todo el mundo sabe su plan y hay que cumplirlo. El programa está diseñado, como dije ahorita, en un nivel que se da a través de áridos de la industria y otro que hay que buscarlo con vías alternativas. Por lo tanto, el programa está diseñado así y hay que cumplirlo. Este es un tema que hay que seguirlo trabajando. Hay que trabajar en captar la información. Yo creo que nosotros tenemos muchas potencialidades en producción de bloques, de ladrillos, las tablillas que se dejaron de hacer, nada más que Tahuasco lo está haciendo, y eso nos da la medida que entonces no hemos chequeado y hemos intencionado este renglón que es importante porque hoy no tenemos ni ventanas ni puertas. Y por lo tanto, hay que buscar alternativas. Y esa es la que tiene diseñado este programa. Hay que lograr de hoy las producciones que tenemos, que no se venden, habrá que sustituirlas por los renglones que hoy tienen más salidas. Por eso ahorita decía que tenemos que producir más bloques, hay que producir más ladrillos, hay que producir pisos, hay que producir viguetas y tabletas, que es lo que decide una vivienda. Estos son temas porque ahí me decían que si los tanques no tienen salida, los tanques de agua, no hay que hacer tanques entonces. Vamos a coger ese material y vamos a hacer los renglones que la población hoy están demandando. Vuelvo a insistir que el 70% del plan de vivienda lo tienen que hacer las personas por esfuerzo propio. Y se lo tenemos que vender a través de las tiendas de comercio. Por lo tanto, hay que seguir fortaleciendo el tema de la producción local. Hay que revisar lo que se ha hablado aquí. Y tenemos que discutir con quien tengamos que discutir. No podemos producir producciones para almacenar, las producciones para vender. Por lo tanto, hay que elevar la calidad y segundo, hay que revisar lo que se está hablando de los plásticos. Porque si usted no tiene una conexión que sea el tubo con todas sus conexiones, ¿qué hace usted con el tubo? Entonces, todo eso hay que revisarlo. Quiere decir que tiene que ser todo un diseño hasta que se concluya con la instalación de toda la red hidrosanitaria. Hay que lograr hoy potenciar las ventas de materiales. ¿Con qué? Con lo que vende la población. Con calidad. Hoy hay que comprarlo con tarjeta. Ya no es que usted monta arriba de un camión un grupo de producciones y las va a vender a las comunidades. Por lo tanto, tenemos que lograr que se venda en el patio y que se venda lo que la población va a comprar. Yo creo que estamos en condiciones de nosotros poder revertir la situación que tenemos hoy en la evaluación que se está haciendo del programa material de la construcción. La vivienda tiene resultados y es producto de la producción local. Por lo tanto, los aspectos subjetivos que hemos evaluado aquí, cada municipio tiene que discutirlo, tiene que rediseñarlo y el próximo mes nosotros tenemos que tener mejores resultados en este programa.